¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Juntos! ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un picnic? ¿Vamos una película? ¿Qué hacemos? Una película, me parece, ¿no? ¡Dani! 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 ¿Dónde está Dani? Voy a ver en el piso de arriba a ver si está... ¡Se ha escondido! ¡Dani! ¿Estás por acá? No me veo pa... ¡Ah! ¿Qué estás? ¡Estás jugando a Roblox! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Estoy jugando a Roblox! ¡Nos vamos a nuestra casa, Dani! ¡Vení, tenemos un super plan! ¡Estoy jugando a Roblox! ¡Ven, te vamos a jugar a la escondida! ¡Dale! ¿Te da Roblox? Eh, bueno, venga, te dices que no es Roblox y vienes ¡Entonces sí, vamos! ¡Venga, vamos! Yo compréme unos accesorios ¡No se los voy a dar! ¡Eh! ¡Te estás diciendo que no te has ganado! Pero bueno, ya saliste de casa, ya conseguimos levantarte de la silla ¡Es verdad! ¡Vengan, chicos! ¡Vamos a la casa del pato! ¿Quieren ver una película? ¡Ay, sí, una película! Pero, pero, yo creo que me derrobo ¡No te voy a dar Roblox! ¡Esta foda, Dani! ¡Ay, para! A ver, ¿qué película habrá? Bueno, ¿qué es que estamos jugando a la escondida? ¿O qué es lo que haces? ¡Es un para! ¿Qué? ¡Ay, la película del perrito! ¡No, no, 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 no! Apareció ahí como algo raro en la puerta ¿Qué? ¿Un paquete? ¿Qué has pedido por Amazon? ¿Y esto? ¿Un paquete rosa? ¿Un paquete rosa? ¡Ay, no, para! ¡Es una muñeca! ¡Es una muñeca! ¡Ay, qué linda! A ver, a ver, por aquí, pulsar el botón Pulso A ver Mi nombre es Beauty ¡Uy! ¡Habla! ¡Ay, es una muñeca que habla! ¡Me encanta! A ver, bueno, vamos a llevarnoslo adentro, ¿no? A ver, pucada, paga, Pedro Púlsalo otra vez, a ver qué dice A ver, le pulso Me encanta que sea mi amigo ¡Ay, para! ¡Ay, pato! La muñeca ya te considera su amigo ¡Qué lindo! ¡Qué creepy, ¿no? Para, vamos a dejar la muñeca ahora mismo tipo por aquí Son mensajes predeterminados, chicos Claro, pero es como bueno A ver Bueno, ¿quieren ver la película? ¿Qué película? ¿Y mis 100 Robux? Chicos Bueno, toma los Robux Bueno A ver, por aquí ¡Ew, pato! ¿Vos pediste la muñeca por internet? No, yo no pedí nada Que yo recuerdo ¡Qué raro! ¡Papá un regalo! ¡Qué raro! ¿Qué te has dejado? ¿Regalo de quién? Melina Pedro tiene una admiradora Chicos ¿Qué? La muñeca se acaba de la vuelta ¿Cómo se va a dar el tapato? Que sí, que le he dejado un tipo del revés Que sí ¡Tiene que ver! A ver Vamos a preguntarle a la muñeca A ver, pulsamos el botón ¡Muñeca, querida vuelta! Pulsa el botón ¡Hola! ¡Me no me dio ti! Bueno ¡Ven, no pasa nada! Parece que tiene solamente dos frases Ya está volviendo a entrar en bucle A ver, vamos a volver a pulsar el botón Me encanta que sean bien vivos Vale, sí, sí, sí Tiene más que dos frases Bueno, mira ¡Qué real, eh! Vamos a llevarnos la de aquí, ¿sabes? Porque a mí me está dando muy mal el hoyo esta muñeca Vamos a dejar el tipo aquí en la habitación ¡Ay, por qué! ¡Hala! Que no te da nada a la basura Sí, hombre, a ver La dejamos ahí Y listo ¿Queréis comer, chicos? Es bueno Yo quiero pizza A ver, tengo gofres Tengo pizza Chocolate ¡Traeme pizza! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Chocolate para el chocolate A ver, pizza, pato, mugriento Sí ¿Cómo? Pues ahora no tenéis pizza ¡Hala! ¡Tame pizza! Por encima del mugriento, ¿qué? La muñeca estaba ahí La muñeca estaba encima de la cama, Dani Chicos, ¿quién la movió? Melina, tú eres la que estabas Yo estaba en la nevera Y yo estaba al lado del pato No, yo no te he visto al lado del pato ¿Quién movió? A ver, yo le estaba pidiendo pizza al pato ¿Quién movió la muñeca? ¿Habrá sido tú? Esa cara es la única Yo no he sido Yo la he dejado en la cama, Dani Mili Mili, sabes que esas cosas no dan risa, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa, chicos Voy a agarrarla a la muñeca Y me la voy a llevar para el piso arriba, ¿ok? Y no va a molestar a nadie Y usted no va a hacer ¿Por qué te darle miedo? Vale, déjala ahí Pero, tipo... ¿Quién me la dejó? No sé, tipo, ponla aquí en la habitación esta de invitados Es verdad, le pongo en la habitación de niños Por ahí encima del mueble, ala Vale, déjale mi mueble y listo, ¿sabes? La tienes por ahí, ya está Chicos, ni se preocupen Pero qué raro Escucha, vamos abajo Tengo una cancha de baloncesto Vamos a echar unos triples Sí, sí, vamos a echar unos triples Dale Y después de ver la película, loco Ustedes dos me están estafando Y bueno, que... Me da igual Agarro mi propia pelota Toma, toma Vamos a jugar Ay Hola Chicos Pedro Dani Chicos Eso fue ruido de la muñeca Pero es imposible que se escuchen dos pisos hacia abajo Tiene que estar la planta de arriba A ver ¿Dónde está? A ver Pará, Pato Vení, vamos para acá ¿Dónde? No, sigue aquí la muñeca ¿Dónde? Nos estamos volviendo, loco Tal vez se pulso sola la muñeca A ver, pará Claro, la habrá dejado La habrá dejado mal puesta Debe ser Es claro Vamos, chicos Vamos a continuar, Dani Uno contra uno Ey, yo también quiero jugar Bueno, vale A ver, toma Toma por aquí A ver, a ver Ay, pero dame la tele En la cara ¿Cómo que triplazo? Pone borde No puede ser Toma No quiero jugar más con ustedes Ahora si te voy a pegar Poner los balonazos en la cara Toma Ahí tenés No, no 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 Pedro ¿Qué? Chicos, me voy arriba a tomar algo Ya vuelvo Me está haciendo cosas Chicos Chicos ¿Qué? Suban Rápido ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¿Quién metió la muñeca acá? Meli, tú has subido a primera Dani ya estaba junto Yo no fui Ya está de broma En cinco segundos Se está moviendo Se está moviendo El piso de arriba ¿Qué? Se ha movido Chicos A ver, voy a pulsar a la muñeca A ver si dice alguna frase nueva A ver Ahí está ¿Quieres jugar conmigo? No, no dice nada Bueno, qué raro No sé, chicos Porque yo sí quiero jugar ¿Qué? Ahí Está cambiando la frase A ver, para, para Debe haber sido una coincidencia Vamos a pulsar de nuevo Ahí está A ver, a ver qué dice ahora Me encanta jugar a las escondidas ¿Quieres jugar a las escondidas? Es nueva, ¿no? Es verdad, nueva Chicos, tenemos que escurrir Debe tener un repertorio de frases nuevas A ver, Pato A ver, vamos a pulsar Pulso ¿Sos mi amigo? ¿O no son mi amigo? Ala No, yo no soy tu amigo A ver, pulso de nuevo No, muñeca No somos tus amigos Pulso el botón ¿Cómo que no son mis amigos? ¡Hostia! ¡Ay, chicos! ¡Melina! 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 ¡Cállate! ¡Para, para, para! ¡Pulsa fue el botón! ¿Tú no has pulsado todavía? Soy tu amigo, muñeca Lo pulso Mi nombre es Dieti ¿Se ha presentado? Quiero decirle algo Muñeca No sos mi amiga Ni lo vas a hacer nunca ¿Qué vas a hacer al respecto? Pulso el botón No me gusta Que me rompan el corazón ¡Ay, chicos! ¡Meli! ¡Ay, chicos! ¡Cagaste, Meli! ¡Ay, una muñeca! Dice que le rompí el corazón Para, nos estamos tomando risa Pero tenemos una muñeca Que hable Y que nos responde Y que tiene en casa Es verdad No me la había puesto ¡Paren! ¡Paren, chicos! Más fácil ¿Dónde encontramos la muñeca? En la puerta Sí, déjala Por donde vino Pues, ala Espérate, Dani Ahora ¡No, Dani! ¡La estás llevando en tu casa! ¡El problema tuyo! ¡No! ¡Te la dejo en tu casa, Dani! Pero, pero, Pedro ¿Qué? Vamos para eso Ya está, listo Te la dejé ahí Problema tuyo ahora, Dani Trasladamos el problema De un lado a otro Si te la han enviado a ti Creo que es por algo, ¿eh? Pero a mí no me la han enviado nadie ¿Cómo la van a enviar a mí? Si yo le pe... Dani ¿Qué? Chicos Está la nube de la muñeca acá ¿Ves? A ver, paren, paren No jodas Tiene cara de que quiere decir algo la muñeca Ahora voy a pulsar el botón Vamos a ser mejores amigos por siempre Ay Ay, para Chicos, me está dando miedo la muñeca esta ¡Para! ¿Qué quieres de nosotros? Vamos a ser mejores amigos por siempre Pero, Pedro Tiene claro Quiere ser mejores amigos por siempre Sí Bueno, ¿y qué hacemos? ¿La dejamos tipo aquí dentro? ¿Qué hacemos con la muñeca? A ver No tiene intención, Melina ¡Tirá del fuego! ¡Tirá del fuego! ¡No! ¡Venera! ¿Qué? ¡Tranquera! ¡Una maldición! Pedro, déjame la muñeca Creo que hay que tratarla bien Mira, déjala A ver Déjala Chicos Eres la mejor muñeca del mundo Toco el botón Puedo ser tu mejor amiga O tu peor pesadilla ¡Ay! ¡Hala! ¡Ay! ¡Hala! ¡Paren! 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 ¡Ahora me toca a mi muñeca! ¿Qué pasa si te tiro al fuego? Pulso el botón A ver Puedo ser tu mejor amiga O tu peor pesadilla ¡Ay, chicos! ¡Alto miedo la muñeca esta! ¡La tiramos al fuego! Melina, yo no me la jugaría, ¿eh? Te la estás jugando Ya fue A ver, para Ya está, chicos Yo saben qué voy a hacer Me voy a arriesgar ¡Y la tiro! ¿Cómo, Meli? ¡No, no, 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 Meli, no! Chicos ¡Se movió! ¡La tiré hacia el fuego y se movió! ¡Ah! ¡Ay! ¡Para que se movió! ¡Se movió sola, chicos! Melina, Melina ya la están liando Pero yo de ti me iría de aquí Yo, la verdad, esta casi ya está mal Para tú Puedo ser tu mejor amiga Chicos Con tu peor pesadilla ¡Cambió la cara, chicos! ¿Qué es? Meli Lo has tirado tú Elige tú ¿Mi peor pesadilla? Melina, pero qué dices? Melina, no, no, para, para, para ¡Ah! Chicos, tiene un ancho Tiene un ancho ¿Por qué nos sigue? ¿Por qué nos está persiguiendo a la muñeca? Melina ¿Pero por qué venís a mi casa? Pero, 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 cierra la puerta, Dani Cierra la puerta ¿Quiere a la puerta? ¿Quiere a la puerta? Para que sí Muñeca, para, 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 muñeca Daniel, abrí Para, para, a ver Sí Queremos Queremos ser tus amigos Para siempre Queremos ser mis amigos Entonces vamos a ser muy felices Por siempre Vale, esto no tendrá ningún botón de desconectar Como el muñeco de los Simpsons Estamos todo diabólicos Me parece que no Eh, muñeca ¿Qué, qué tenemos que hacer Para ser tus mejores amigos? Vos Tienes que pedirme perdón ¿Qué, qué? Perdón Le pidas perdón Está limpia Eh ¿Y el chocolate? Sí, pero El chocolate me trato bien Eh, y, y si no quiero pedirte perdón Ya cagaste Ya te lo dije Podemos ser amigos O puedo ser tu pelota de la hija Eh, no Perdóname Perdóname Muñequita linda del infierno Digo, de, de, de Del cielo Te quiero mucho ¿Y los demás? ¿Qué te apetece hacer, muñeca? Entonces somos amigos ¿Qué te apetece hacer? Me encanta jugar Me encanta jugar a las escondidas Vale, venga Cuéntas tú Vamos a las escondidas Cuéntas, muñeca Para Ahí Ok Coge Vámonos Chicos Que cuente la muñeca Y nosotros nos vamos ¿Eh? Cuatro ¿Se dará cuenta? No sé Capaz lo sigue Dani Pero no me da cuenta Aquí Vete ya de aquí Dale Vámonos Creo que viene Creo que viene A ver Ahora saldrá por nosotros ¿Se dará cuenta? Para mí que no se da cuenta ¿Eh? Creo que ya viene Creo que viene Lo voy a encontrar No creo, ¿no? No creo A ver ¿Qué hacen? Vámonos Sí Desea que estén Está buscando por la casa No se da cuenta Voy a hacer su peor pesadilla ¡Ay, no lo tengo! Venga por nosotros Venga por nosotros Vámonos chicos Vámonos ¿Qué podemos hacer hoy? Pato No sabe lo que me acabo de acordar ¿El qué? Hay una casa de caramelos Hoy por Halloween ¿Ay, cómo fue una casa de caramelos? Pero Sí ¿Tenemos que encontrar Un montón de caramelos? Sí Y nos lo podemos comer Sí, nos lo podemos comer todos Ay, Meli Qué guay ¿Y qué premio me dan? A ver Te dan muchísimos premios Y más coches Y esas cosas Pero primero tenemos que disfrazarnos Nos tenemos que disfrazar Y sí Nos podemos hacer dulces Trucos así vestidos Yo ya estoy disfrazado No, pero eso te vestís así todos los días Tiene que ser algo diferente Entonces nos tenemos que vestirte algo de Halloween Sí Yo voy a ser una brujita Yo voy a ser un pato zombie Meli, ¿me queda bien este color de piel? Sí, a ver Si sos un zombie, sí Y tengo que poner una cara también de zombie En plan tipo A mí me parece que sí Porque si no, como que no tiene sentido Mira, Meli Soy un pato de Halloween Eso sí que es pato de Halloween Me gusta mucho A ver, se adivino Tú te vas a desfrazar de lo que eres ¿De qué? De bruja Pero si te lo dije hace un ratito que sí Que iba a ser una bruja ¿Ah, sí? Sí Pero mírame, Meli Yo te doy mucho más miedo que tú mirar Pero para, yo todavía no terminé de cambiarme Así cualquiera, ¿no? Parezco como el del videoclip de Michael Jackson Bailándolo de thriller Ahí haciendo así para atrás Thriller A ver, pato ¿Qué? No puedo ser una brujita Porque no hay sombrero ¿No tienes un sombrero de bruja? Que sí, seguro que tienes un sombrero de bruja Ay, acá hay Pero para, también necesitaremos como algún objeto para guardar los caramelos, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tienes? ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listo! ¿Tienes tu paquetito para gastar caramelos? Sí, pato ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Te gusta mi outfit? Eh, a ver, está divina la verdad Una bruja muy guapa ¡Ay, gracias! Y también el mal humor de la bruja también lo tienes ¡Ya, pato! ¿Qué? ¡Ven acá! No, 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 no me persigas, no me persigas Y para, está todo decorado, está todo ambientado como de Halloween No lo había visto antes ¿Y de cuándo cambiaron al helicóptero de la policía? Por un platillo volante ¿Y ese platillo volador qué es? La verdad que algo turbio, ¿no? A ver, ¿y si nos subimos al platillo volador y vamos a otra galaxia? Nah, Meli, todavía no No, pero para, hay aquí como... Mira, aquí está la caza de caramelos Mira, hay un montonazo de niveles Y si nosotras somos algo más que noobs Somos medio pros Así que vamos a poner el nivel medio ¡Eh, para, Meli! Estoy viendo un montón de caramelos también por aquí ¿Cuántos estamos cargando? A ver, tengo que agarrar 20 Eh, para, hay un montonazo Mira, aquí arriba hay uno Te subiste al puente ¡Ay, me caí al agua! ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir con el patinete que va más rápido No, pero espérame, eh Estás cazando caramelos sin mí Sí, y vos estás cazando caramelos sin mí ¡Eh, para! Por aquí encontré otro, Meli ¿Dónde estás tú ahora mismo? Yo estoy en el hotel Yo encontré uno que seguro que tú no tienes ¿Cuál? No sé, está en la puerta del supermercado ¡Ay, no! Ese no lo tengo Todavía no fui ahí Pero bueno, vos no tenés estos que estoy contiendo acá ¿Cuántos tenés? Yo llevo seis ¿Y tú? Yo también seis Ah, sí, pues yo llevo siete Bueno, yo ahora también llevo siete Ah, sí, pues yo... Y además, ahora llevo ocho ¡Eh, no vale! Está haciendo trampa Yo llevo también ocho ya No, no estoy haciendo trampa Y ahora nueve Eh, para, estamos como demasiado dispersos, ¿no? Sí, Pato Es que estamos buscando cada uno por lo nuestro Ya llevo diez Jaja, ¿tú cuánto llevas? Diez también ¿Ah, sí? ¿Qué? Yo llevo la misma cantidad ¿Cómo estás? ¡Al agua, Pato! No encuentro ninguno No hay ninguno debajo del agua ¿No hay ninguno? No, ¿sabes que no? A ver Para, ¿dónde estás tú ahora mismo? Estoy en el supermercado Eh, para, avanzaste un montonazo Yo con este ya llevo trece Con este llevo... Tengo catorce Yo también tengo diez de cien Ay, bueno, perdón Pero yo ahora vi otro y tengo quince Ah, sí, yo tengo quince también Sí, ¿seguro? Y por aquí dieciséis ¿Tú qué tienes? Yo también tengo... Ay, no, tengo quince ¡Tengo quince! Ah, tiene nada Ay, no, pero ahora tengo dieciséis Eh, para, yo tengo ahora diecisiete Wow ¿Dónde está el resto? Mira, tengo aquí dieciocho Diecinueve Y me falta solamente uno No me lo creo Te faltan muy poco Eh, ¿qué pasó, Meli? ¿Qué pasó? ¡Esto es diecisiete nada más! Eh, para, para, me falta un caramelo ¿Dónde está el caramelo que me falta, tía? Oh, dieciocho Ah, sí, pero... Tía, me falta un caramelo, Meli No sé dónde encontré este caramelo Tengo que buscarlo bien a fondo Diecinueve ¡Y veinte, Tomás! Meli, me falta un caramelo No vale Ay, qué pena ¿Cómo que qué pena? Meli, ayúdame, por favor No lo encuentro Meli, ¿concediste encontrar el caramelo que me falta? No, no tengo ni idea, Pato No, no sé dónde está Meli, tía, me falta un caramelo ¿Te puedo grabar uno de los tuyos? ¡No! No tengo mi colección completa Es que me voy a quedar sin premio, Meli ¿Y a mí qué me importa? Yo ya tengo mi super auto Te mira, Pato Te puedo mostrar lo que te estás perdiendo No, Meli, poco Mira, el super auto Te muestro Ay, yo quería, Meli No vale Te voy a asustar Te voy a comer el cerebro Porque soy un zombi No vas a poder Meli, para Y si vamos a hacer truco Trato de si nos dan caramelo Y puedo hacerlo pasar por un caramelo de la casa Dale, me parece bien Dale usted en el auto de esa manera Es verdad, venga, vamos Me voy a llevar esto hacia las casas Te llevo con mi super auto que vos no tenés Eh, capaz Nos van a dar un montón de caramelos Y un montonazo de dulces, Meli Ay, uy Qué rico Nos van a dar un montón de dulces Pero yo no pude completarla Ah, mira, aquí en la casa Y está de curadís Halloween Capaz, aquí nos dan caramelos A ver Ding dong Feliz Navidad No, feliz Navidad no Dulce o truco, Pato No tenemos que cantar billoncico No Ding dong Uy Ay, qué queremos, cosas Dulce o trato Eh, es dulce o truco, Pato Ah, por dulce o truco Abuela, dulce o truco Eh, qué dulce o qué O truco Abuela, nos tienes que dar caramelos Eso Porque es Halloween Ah, caramelos Sí, ya vengo, querido Le voy a dar caramelo Lo voy a buscar Ay, mira Qué simpática Esta abuela que nos da caramelo Con eso puedo completar ya casi la colección Pero capaz no encuentro el caramelo que estoy buscando Ay, querido Saca esto Y tomen un algodón de azúcar para vos Ay, muchas gracias, abuela Y otro caramelo, querido Muchas gracias Gracias Pero no tendrán un caramelo con forma triangular ¿Qué? De tres sabores No me voy a pedir más Pero antes te lo acabamos con eso No me molestes No tengo el caramelo que me falta, Meli Pero, ¿qué le pasa? Igual, cará, este algodón de azúcar está buenísimo, eh Pero yo lo que estoy buscando es mi caramelo Bueno, Pato Pero ya tal vez en la casa de acá al lado conseguimos algo A ver, ¿y si vamos a preguntar? A ver Dulce truco, dulce truco Feliz Navidad Feliz Navidad Ding dong Dulce truco Eh, hola Hola, señor Abuelo, ¿eres tú? ¿Qué? ¿Es tu abuelo? Hombre, nieto mío ¿Qué tal? ¿Qué? Pato ¿Cómo que es tu abuelo? No lo había conocido nunca Es Pepe, es mi abuelo ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, viendo la televisión Ay, abuelo Pepe, un gusto conocerlo Abuelo, ¿me das caramelo? Ay, sí, por favor, señor ¿Nos puede dar caramelo? Si estamos haciendo dulce truco Porque es Halloween Un momento, me voy a mirar Pato, ¿vos querés decir? ¿Nos dará caramelo? Sí, mi abuelo es bastante simpático Yo creo que nos debe dar caramelo A ver Ay La verdad que tengo tiempo que se me viene a su casa, eh Hace un montonazo ¿Qué está haciendo el abuelo? Ay, viene, viene, viene ¿Dónde estáis? Ah, hola, no me veía Abuelo, ¿esa una hamburguesa? Sí, señor, es una hamburguesa Gracias por dárnosla, pero... ¿Queréis la hamburguesa o no queréis la hamburguesa? Pato, me acabo de dar una hamburguesa a tu abuelo Y bueno, no le digas que no, pobre viejo Bueno, Javier, bueno, gracias, señor Bueno, abuelo, sabiendo que está aquí Pues estaré alguna vista de vez en cuando Vale, vale, nieto mío Ah, y se fue Bueno, un gusto conocerlo, señor Pepe Bueno, Pato, qué simpático tu abuelo La verdad es que sí Lo que me ha extrañado bastante Es que se haya mudado aquí a la ciudad Porque ha vivido en una ciudad muy lejana Llevaba tiempo sin verlo Ay, Meli, pero nos dio una hamburguesa Pero el abuelo no nos dio tampoco el caramelo Que estoy buscando Vamos a preguntar, tipo, por aquí también Me parece que te vas a quedar sin coche No, jamás No me pienso rendir Vamos a mirar por aquí, Meli A ver si encontramos algo A ver, a ver si encontramos algo A ver si nos dan algo Ding dong Ding dong Dulce trucas Feliz Navidad Pero, Pato, que no es Navidad Que es Halloween Ya, pero bueno, entonces si cantamos villanticos Capas me dan el caramelo Pero... Ding dong Ding dong No hay nadie No hay nadie Qué raro Sí, como que está la luz apagada, ¿no? Pero la muerte está abierta Pero, Pato, no entres, no es tu casa Con permiso Pato, no entres, si no es tu casa Además, esta casa mirada por fuera Me da miedo ¿Qué le pasa a la casa por fuera? No le pasa nada Él me declaró en Halloween, nada más Me da mucho miedo, Pato Hola, señor propietario Estoy buscando un caramelo que me falta Ding dong Hola ¿Hay alguien andó? No encuentran ningún caramelo por aquí ¿Qué tendrán por aquí con la nevera? No, Pato No le revisen la nevera Ahí vale, perdón Pero es que hay que tener caramelo Ding dong No hay nadie Hola Está todo demasiado solitario en esta casa Gracias, no hay como nadie aquí en esta casa ¿No sentís como... Como que esta casa te da miedo, de verdad? Como que está demasiado bien decorada el Halloween Huele a bruja Sí, ¿no? Sí, yo creo que eres tú No, ¿cómo me decís eso? No hay nada por aquí, tía Pero no encuentro mi caramelo Yo quería encontrar mi caramelo por aquí Acá está tu caramelo ¿Dónde? Lo hubiera dicho si lo hubiera encontrado Ay, Meli, déjate ya de broma Déjate mi caramelo Para, vamos a revisar por aquí por el jardín Acompáñame Ok, está bien, te acompaño A ver, hola Quiero un caramelo Estoy buscando un caramelo que me falta Pato, no hay nadie ¿Cuándo lo vas a entender? Hay aquí unas lápidas, tía Qué decoración más rara de Halloween No me gusta A ver, la gente va a ser la poned fuera, no dentro Sí, pero igualmente Están como, parecen demasiado reales, ¿no? Sí, pero no encuentro, tía Mi caramelo Ay, vaya Mi caramelo no está acá Estamos haciendo dulce o truco, Pato Meli ¿Qué? Meli, date vuelta Estoy yendo, ¿qué pasa? Meli, que hay un fantasma ¿Cómo va a haber un fantasma, Pato? Que hay un fantasma aquí, Meli Ay, un fantasma Fuera de mi casa Ay, Meli Meli, que viena por nosotros el fantasma este Te robo el coche, tú te quedas aquí No, no, vení acá Vení acá, Pato Móntate, móntate, bruja Ay, tengo miedo Con culado en el fantasma Meli, hiciste mi coche Te quedaste sin coche, Meli ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Ay, Meli, vámonos antes de que la vieja nos descubra Que la vieja nos mata ¿Qué fue eso? Me acabo de quedar sin caramelo Me acabo de quedar sin premio Me acabo de quedar sin tovalles Tapatío ¡Hola! Meli Hola, Pato Se llaman tan a entrar No, no, no Con el monopatío en mi casa, no De nueva Mira, tengo un patín nuevo No, 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 Meli Meli, Meli No te pongas por ahí con el patín, por favor Mira, mira Voy a llamar a la abuela Voy a llamar a la abuela Baneo, eh Te baneo No, no, bueno, está bien, está bien Me calmo Eh, Pato ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no vine a tu casa a ver la tele No, no vine a tu casa a ver la tele Pero tráeme unas palomitas, por favor Tengo hambre Sí, hombre Me voy a ir tú a por ella Está bien Abrime la heladera, aunque sea, ¿no? Sí, hombre Ábrela tú Bueno, entonces me voy sin contarte Lo que vine a contarte Ay, no, no, no ¿Qué viniste a contarme? ¿Qué viniste a contarme? Dime, 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 dime Ahora, si te interesa, ¿no? Sí, sí, sí Toma Vení Toma palomita No tengo palomita O sí tengo palomita Dame pizza, entonces No tengo pizza Bueno, sí, tomaba pizza Ay, gracias, Pato Bueno, escuchame Está un poco mordisqueada Está toda babeada Dime Escuchame, Pato, sentate Tengo algo muy importante que decirte ¿Qué ha pasado? No sabés lo que me pasó Estaba con mi patineta Haciendo trucos por todos lados Tipo Y no sabés Me acabo de encontrar una casa Que no sabía que estaba ¿Cómo que una casa que no sabías que estaba? ¿Dónde? Como una casa abandonada me encontré Ah, en las afueras de Brookhaven ¿Difo por el lado del aeropuerto? ¿Cómo que una casa abandonada por el lado del aeropuerto? Pero Meli, esa casa lleva ya mucho tiempo ¿En serio? Bueno, pero para él no tenía idea Entonces empecé a preguntarle a todo el mundo De qué se trataba esta casa Y me contaron una leyenda de esta casa ¿Cómo que una leyenda? Mira, me voy a contar y te cuento Dicen que a las 3 y 33 a.m. Aparece un fantasma Y acaba con todo el mundo Que se le interponga en el camino ¿Cómo que es con todo el mundo? ¿Es un fantasma? No, 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 Meli O sea, yo quiero comprobar si eso es verdad No, 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 no Así que vamos a ir a comprobarlo Meli, no, por favor ¿Cómo que no? Meli, que tengo miedo Y a mí que me importa, vení, vamos Pero no son las 3 y 33 a.m. No, bueno, pero primero quiero tantear Cómo es la cosa Y después volvemos a las 3 y 33 a.m Además te voy a demostrar Que no hay nada de qué preocuparse, ¿ok? Pato, pero ese es mi auto Y bueno, que con tu estilo tú Dime por dónde hay que ir No, Pato, por ahí no es ¿Cómo que...? Está allá a la izquierda ¿Cómo que a la izquierda la casa? A la izquierda Si la casa abandonará del fondo Sí, es esa allá Esa, esa, muy bien ahí ¿Dónde? ¿Para acá? Sí, no, no, no Para arriba Ay, vale Ay, me parece ciego Hay una casa Pensa, esa casa ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pero vos me dijiste que lleva Un montón de tiempo acá No, yo me la esperaba del fondo Acá ahí chiquitita Ah, no, no, no Esta casa se ve que es más vieja Que la anterior Pero, ¿y esta? ¿Y esta casa? No sé Es algo extraño Para, está como en ruina, ¿no? Sí, es como, no sé Como un búnker o algo así Pero realmente para mí es una casa Para, ven por aquí, Meli Por atrás, ven por atrás ¿Qué? No sé, ¿dónde estás tú? A ver, estoy acá, estoy acá Espera, estoy yendo a buscarte Bueno, voy, no, te espero Ven tú Hola Ay, me está ahí ¿Dónde estás, Meli? Ay, me está ahí, ayuda ¿Dónde estás, Meli? Tengo que ir Meli Estoy acá Meli Meli, te doy la vuelta acá ¿Está o para que me acabas Me estoy aquí atrás tuya, Meli? Acá estás Es que me había caído por un agujero Bueno, vamos a entrar por aquí, ¿no? Ok, dale, vení ¿Para? Está como, está como todo derruido Sí ¿Y el suelo? Por eso te digo A ver, venir acá a las 3 de la mañana Debe estar buenísimo Pero para, Meli Esto es súper antiguo Sí, es muy antiguo esta casa Según dicen ¡Pato! Ay, ay, uy ¿A qué se está bien aquí con el fueguito? ¿Viste? Y por aquí arriba, ¿qué es lo que hay? Para, mira, ven ¿Qué hay acá? Hay como una zona de un tejado Y la más como por si viniesen los zombies, Meli Eh, güey, es verdad Está buena esta casa, la verdad Si no estuviera abandonada estaría buena Pero Eh, Pato, te digo una cosa ¿Qué aventura va a ser venir hoy a la noche? ¿Cómo que a la noche? Encima, mira, está todo oscuro acá Entonces, venimos a la noche Y no se va a ver nada Pero, Meli Yo hasta la noche no sé si venía Es que Me encantan estas aventuras, Pato, dale Es que me da miedo Ay, no tengas miedo, Pato Es que me da miedo, Meli Que no va a pasar nada Quiero comprobar que los fantasmas no existen Pero, para, ¿y aquí hay otra habitación? Es verdad A ver, está bueno Me gusta este lugar Sí, está buena Pero, ¿cómo? Y te digo algo De noche está mejor ¿Cómo que me ha dejado venir? De verdad, te digo Tengo un montón de miedo, eh Ay, no tengas miedo, Pato De verdad, te digo No pasa nada Eso sí ¿Crees que nos quedemos acá a esperar la noche? No, 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 no Que ya está por oscurecer En cualquier momento No, 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 Meli Ay, mira Hay un baño Ay, no, no Sígueme Encuéntrame Estoy escondida Hola Estás usando ese baño que tiene como una década o más Y está estancada el agua Y bueno Iu ¿Qué pasa? Iu Qué asco Bueno, vale No lo uso más Perdón Vení, Pato Te tengo algo que decir ¿Qué cosa? Si aceptás venir conmigo a las 3 de la mañana Ahora nos vamos al Brooks Dinner a esperar y comer A comer, a comer, a comer Qué fácil te convenzó Porque me invita a comer Que si no, sabes que no vendría, eh Ay, dejá de llorar Pato No pasa nada De verdad Te digo Además estás conmigo Nada malo te puede pasar Anda, pero siempre que estoy contigo Acaban pasando cosas malas Bueno, bueno A ver Lo que pasó el otro día De que casi nos arrestan No tiene nada que ver Mira, mira, mira ¿Se puede poner esto con fueguito? Cuidado, Pato Vas a quemar todo Pero que, Pato Que vos no sabes cocinar Vas a quemar todo Ay, Meli Ay, no, Pato Ay, no Ay, mira Ay, Pato Se pueden poner Un montón de cosas Mira Gracias por ayudarme, eh Pato mal amigo Perdona Me estabas quemando Por tu culpa Y no haces absolutamente nada Por ayudarme ¿Cómo que no? Estaba apagando el fueguito Ajá ¿Y el ayudarme qué hiciste? Me tuve que tirar De la piscina pública Y bueno, pero ¿Y el fueguito? ¿Cómo y el fueguito? Y el fueguito desapareció Cuando me tiré al agua Ahora estoy toda mojada Pero yo te iba El del Brooks Dinner Ay, se hizo de noche ¿Cuánto tiempo pasaste en la piscina? Y tuve que estar Como una hora y pico Más o menos Bueno, entonces ahora Nos vamos a casa, ¿no? Sí, nos vamos a casa Que... Uy, la verdad Ya me está entrando Sueño Porque no dormí nada En la noche ¡Meli, meli, 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 meli! ¡Meli! ¡Meli! Que ya llegó la hora Que son las tres Te has quedado Dormido en el coche ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Me quedé dormido en el coche? ¿Cómo es? O sea, me quedé dormido en el coche Y ni siquiera me despertaste Como para decirme Eww, anda en la cama Así estás más cómoda, ¿no? Y bueno, es que te vea tan bien Ahí en el coche Pero venga, vamos Que son las tres Que queda media hora Para que aparezca El supuesto fantasma ese ¿Qué pasa? ¿No tenías miedo vos? Y bueno, ahora soy un patito valiente Ah, me parece bien Bueno, dale, Pato Vamos a nuestro destino Vamos a ver Ese supuesto fantasma Porque yo creo que por aquí No veo nada, ¿eh? Ay, 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 Pato Ahora no te vengas a ser el valiente Que hasta hace un rato Estabas como Ay, tengo miedo ¡Fantasma, fantasma! ¡Fantasma! No veo nada por aquí, ¿eh? A ver, está todo bastante Las luces están bastante prendidas ¿Hay algún fantasma en el baño? No hay ningún fantasma en el baño No, Meli, abre eso No sabía Abre eso, Meli ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo, Pato? Mira, mira, mira Encima acá hay luces ¿Cómo que hay luces? Voy a ir apagando las luces No, 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 Meli No apagas las luces Está chistosito Pero para No veo por aquí ningún fantasma Es fantasma Estás por aquí Manifiestate No está por aquí, Meli Meli, ¿dónde estás? No tiene gracia, ¿eh? No te veo Meli No está Meli No hay nadie por aquí A ver Meli No veo a nadie, tío Meli, ¿dónde estás? Ay Me quedo aquí solo Me quedo aquí solo Me quedo aquí solo Para, para, para No puedo abrir las puertas Me quedo aquí solo Meli ¿Dónde está? ¿Dónde está? Meli Ay, 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 ay Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Meli No tiene gracia Sal ya No me asustes Meli No está, tío Yo, para Esto está como Suena como que está hueco debajo A ver Ay, tiene aquí como una Tiene aquí como algo A ver Ay Se vio Ay Ay Hola Meli ¿Sos vos? Ay Se acerca Se acerca Se acerca El fantasma El fantasma Si no me muevo No viene a por mí Si no me muevo No viene a por mí Si no me muevo No viene a por mí Huye, huye, huye Ay, no se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Ay Ay Ayuda Ayuda Ay no, que viene a por mí Que viene a por mí, de verdad Ay Ayuda Que viene el fantasma por mí Que viene el fantasma por mí Ayuda Puedo saltar ¡Ayuda, policía, policía! ¡Ay, se quedó adentro! ¡Que viene a por mí! Que los pantalmas no existen Dice ¡Ay, ay, ay! Tendría que haberte visto en la cara ¡Hola! ¡Melly! Hola, soy yo ¿Eres tú? Sí, soy yo Pepe Pero y la... No, Meli, no, no ¡No puede ser! De verdad te digo que siempre me hago las mismas bromas, ¿eh? ¿Te gusta mi disfraz de Halloween? ¿Tu disfraz de Halloween? ¡No es Halloween, Meli! Meli, de verdad No me gusta este tipo de bromas, ¿eh? Me voy a mi casa Me voy a mi casa ya Yo me he enfadado contigo No te enojes ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Pero tú has visto lo que me has hecho? Ay, pero te digo de verdad Pato Meli Pato Meli Pato Meli, ya estás bien de broma No, 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 no Meli Te juro que esto no es una broma Ya estás bien de broma Es un fantasma De verdad, Pato Meli, ya estás bien de broma Pero te estoy diciendo que esta sí Que no la calcule yo Pato Pato Meli Pato Meli ¿Por qué desapareció? Todo el mundo se preguntó eso cuando fue eliminado de Roblox La triste realidad es que Billy vendió su alma a cambio de una vida eterna Pero tendría que sembrar el caos en la ciudad Y tras muchos años fuera, Billy ha vuelto Pato, callate, que me asustás Ay, Meli, pero es una leyenda solo No pasa nada Además, te harás miedo de que Billy venga por ti No, no, Billy no va a venir No, callate, no te quiero escuchar más Es que me asustás y después no puedo dormir por la noche Capaz Billy está la misma que con nosotros ¡Basta! ¡Me asustás! ¡No te escucho! ¡La, la, 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 la! ¡Melly, que no pasa nada! ¡Cuidado, que no es a Billy detrás! ¡Ay, no! ¡Ay, je, je! ¡Melly, que era broma! ¿Por qué me haces esto? ¡Que no pasa nada, Meli! ¡Que es solamente una leyenda! Estoy muy enojada, ¿sabes qué? Me voy a mi casa. ¿Y si nos vamos, Meli, a la casa abandonada? ¿Eh? ¿Campás podemos ir a la casa abandonada si Billy aparece? ¡Oh, estás loco! ¡No! ¿Qué le pasa? Tía, la hemos de comprobar si es verdad o no esta leyenda. Bueno, ¿sabes qué? Compróbalo vos solo, divertite. Yo me voy a mi casa a intentar dormir. No, no, no. Para, Meli, porque es que sabes que si te vas sola capaz puede aparecer Billy en tu casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que si estás solo en tu casa aparece Billy? Eh, capaz sí, quién sabe, capaz no. ¡Basta! ¡Me estás asustando! Ay, bueno, vale, pero ¿qué hora venís conmigo a la casa abandonada, Melita? Vamos a pasar allí, bien. No, no quiero ir, gracias. Podríamos ir para acá a Billy a ver si aparece. ¡No quiero! Bueno, ¿y si te doy comida? Eh, depende. ¿Qué clase de comida? A ver, para, tengo que abrir la idea, la verdad que tengo por aquí. Eh, tengo, tengo pizza. Voy. ¿Vienes segura? Voy, sí, 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 sí. Bueno, pero te doy la pizza cuando vayamos, porque si no capaz te quedas con la pizza y después no me acompaña. Está bien, Pato, pero te digo algo. Yo vamos a ver a Billy y yo salgo corriendo, ¿ok? ¿Y por qué? Si no pasa nada, pasaste nuestro amigo. A ver, podría ser, pero no creo. ¿Seremos capaces de ver a Billy, Meli? Espero que no. ¿Por qué? Yo quiero verlo, a ver si es verdad que existe y que está por ahí merodeando. Yo no quiero saber si es verdad que es malvado, ¿sabes? Meli, pero capaz es que no es malvado, capaz únicamente, no sé, está viviendo tipo allí la casa abandonada. Pero, Pato, ¿no decías la leyenda que aparecía a las 3 y 33 AM? Es verdad, o sea, estamos que esperar todavía un poco. Sí, ¿y si esperamos en el centro comercial? Bueno, venga, vale, más convencio. ¡Vamos a ver la película! Ay, Meli, estoy ya cansada de estar aquí esperando. Bueno, para, son las 3 de la mañana y si nos acercamos poco a poco... Ay, ¿cuánto queda? ¿Queda media hora nada más? Sí, no, no queda nada. Para, 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 tengo que hacer una para de comer pizza. Y, Meli, si le llevamos pochoclo a Billy, capaz está allí esperándonos. Ay, puede ser, dale, vamos a llevarle. Así que capaz nos podemos hacer su amigo, ¿quién sabe, Meli? Para mí, sí. ¡Vamos, Meli, a la aventura! ¡A conocer a Billy! ¡Más rápido! Para mí no debe haber nadie. ¿Y por qué? Ay, si tan segura estás, ¿por qué tienes tanto miedo? Ya no tengo miedo. ¿Ah, no? Porque sí que no hay nada. ¡Uy, qué valiente te ha vuelto! Que es pura leyenda urbana, yo estoy más que segura. Yo tengo todavía la esperanza de conocer a Billy por ahí. Estoy súper, súper emocionado. Ay, Pato, no vamos a conocer a nadie. ¡Llegamos, Meli! Pero bájate de la bicicleta, dejála por aquí aparcada. Es que... Que aquí no se puede entrar. Mira, más de un que venía en silencio. Es que, Pato, si me bajo de la bicicleta, no puedo salir tan rápido. Ah, Bernadette, es que no tenía miedo. ¿Qué te pasó? A ver, es que no tengo miedo de Billy. Ahora tengo miedo de la casa abandonada. Esta casa está muy oscura, me da miedo. Ya, 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 claro. Bueno, vamos a... Ay, Meli. ¿Qué? Ay, Meli, para, 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 para. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un fantasma. No, está Billy. Nah, no te creo. Sí, Meli. ¿De verdad? Está Billy ahí, tía, de verdad. Ay, es verdad, está Billy. Ay, para. Pato. ¿Hola? ¿Meli? ¿Meli qué? Pato, no te acerques por las dudas. Está aquí Billy. Ay. Hola. Hola. Billy, ¿eres tú? Billy, ¿sos vos? Ay, para, no hace nada. Billy, hola. ¿Estás quieto? Ay, Meli, ¿qué está de espalda? ¿Será una maqueta? ¿Está de espalda o está de frente? La verdad que no tengo ni idea. Es exactamente igual de frente y de espalda. Ay, Billy. Meli, esto capaz puede ser una broma. Para, también no se escucha. A ver. Billy. Hola, Billy. Billy. ¿Me está mirando o está mirando la pared? No lo sé. Este es por los dos los iguales. Billy. Billy, hola. Hola, ¿eres tú? No contesta, tía. ¿Qué pasa? Que no responde. Qué raro. ¿Y si nos vamos de aquí? Y vámonos, Pato. Tú demasiado extrañas. No sé qué es lo que pasa. Ay, Meli, para. ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? Creo que está como... ¿Está llorando? Está como tipo como llorando. Qué raro. ¿Le habrá pasado algo? ¿Habremos herido sus sentimientos por irnos? A ver, no creo, porque realmente no nos lo contestamos. Estaba un rato intentando hablar con él y no nos dice absolutamente nada. Vamos a preguntarle. Hola, Billy. ¿Eres tú? ¿Estás bien? Meli, no contesta el Billy este. Ay, pero ¿por qué lloras, Billy? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Billy? No tengo amigos. No tiene amigos, Meli. No es que no tiene amigos. ¿Pero qué pasó con tus amigos, Billy? Los perdí a todos cuando me eliminaron de Roblox. Ay, pues sí tú. No hay nada de Roblox hace un montonazo de tiempo. Ay, no, Pato. Está pobrecito. Está triste. Hay que ayudarlo. ¿Y qué haces aquí, Billy? Aquí vengo solo a lamentarme. Ay, pobrecita, Pato. Me vas a llorar. ¿Y si somos amigos de Billy? No me parece buena idea, porque dicen que Billy se volvió malvado porque vendió su alma. Capaz sigue siendo malvado. Ay, no creo. Eso debe ser una leyenda. Miralo, pobrecito. Está llorando. Aunque está llorando de manera medio extraña. Está llorando de manera feliz. Billy, ¿estás llorando o estás bien? Estoy triste. ¿Y por qué tiene una somerizadora de oreja a oreja? Porque es mi cara, pero estoy triste, triste. Me le dio. Pato. A mí no me gusta este amigo. Pato, hagamos algo. Está triste, pobrecito. Paso, Meli, de ser su amigo. Pato. Lo siento mucho, Billy. Lo siento mucho, pero no queremos ser tu amigo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No podemos ser amigos de una cosa como tú. Billy, no. Es que hazte tranquilo. ¿Cómo que una cosa como yo? Y sí, porque no eres humano. Eres una cosa rara. ¿Una cosa rara? Sí, a ver. Tienes, eres igual por delante o por detrás. Me estoy enojando. Así que me estás diciendo que soy un ente extraño. Sí, te lo estoy diciendo, Billy. Pato, callate. Es que me estás preguntando. Yo solamente le estoy contestando. Yo te estoy enojando. Ay, bueno, vale. Bueno, Billy, aquí te dejamos. Ha sido un placer conocerte. Así que nosotros nos vamos. Chao. Van a ver. ¿Qué? Pato, ¿escuchaste eso? No ha amenazado. ¿Nos amenazó? ¿Qué? Eh, Billy, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues tu viejo. Ustedes van a morir por lo que haréis mis amigos. ¡Milly! ¡Milly, para, para, para! ¡Ay, no! Te dijo que no lo vas a enojar. Te dije. No puede ser. ¡Milly creo que va a venir a por nosotros! ¡Milly, vamos a ir a la casa, vamos a ir a la casa a escondernos! ¡No puede ser! ¡Milly, por fin llegamos! ¡Coder, Milly, córrer! Tapá todas las puertas y ventanas. La puerta, Milly, tengo que tejer a la esperita para que no pueda entrar Billy aquí. Estoy muy asustada. Pero para. ¿A qué ha sido culpa tuya? ¿Para qué le dices que sí queremos ser su amigo? Es tu culpa, discúlpame. ¿Por qué vos le decís que no queremos ser amigos? ¿Qué es un ente extraño? ¿Qué es una cosa? ¿Pato? ¿Ya ilusionaste? ¡Por favor! Y ahora se ha enfado con nosotros porque yo no quiero ser su amigo. No me eches la culpa a mí por haberle dicho que es una cosa extraña. A ver, Milly, fue lo que me salió. Es que tú que te crees que yo voy a ser amigo de Billy. Sí, podría ser amigo de Billy tranquilamente y ahora no querría matarte, ¿sabes? Te digo una cosa, Pato, yo me quedo a dormir acá. ¿Cómo que te quedo a dormir acá? No pienso irme a mi casa y estar sola. ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Me voy a quedar acá. Sí, hombre, pues vete tú a otra habitación. Esta es la mía, Milly. Pero déjame acá que está calentito. Y bueno, vete, te pongo una estufa aquí al lado en esta habitación. Pato y el mundo. ¿Cómo que Pato y el mundo? Ay, no sé qué te pasa. Ay, tengo miedo, espero que amanezca pronto. No sé si realmente voy a poder dormir ahora o no. Y ese ruido que es que extraño. Ay, qué sueño. ¿Milly? ¿Cuándo también escuchaste ese ruido? Sí, me despertó hace un momento. Ay, para. ¿Está la ventana abierta? ¿Dejaste la ventana abierta? No, Milly, ya dejé cerrada, se han abierto la ventana sola. No, 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 disculpadme, pero las ventanas no se abren solas. Dejaste abierta la ventana. Milly, que no, ya que no deje abierta, que estaba todo cerrado. ¿Habrá entrado Billy? Capabra, o capaz, Milly, estará adentro aquí con nosotros. ¿Billy? No, no. ¿Billy? ¿Estás acá? No hay nadie por aquí. Por acá. Vale, parece que de momento por lo menos no hay nadie. Tenemos que explorar toda la casa. ¿Habrá alguien? Para, para. ¿Habrá entrado Billy? ¡Qué claro! Milly, que tengo miedo. Ve tú delante. ¿A qué que yo delante? Anda vos adelante. Si te mata, que te mata a ti. No, no, no. Que te mata a vos, que fuiste el que se la mandó. Vale, parece que por ahí se habitan tan poco de nadie. En este baño. Y en este baño tampoco. Milly, y por abajo. Para, está la luz apagada de abajo, Milly. ¿Se te terminó las bombillas? ¿Qué se me van a terminar las bombillas, Milly? Que no, que... Tengo miedo. Esto lo prendió yo antes. ¿Qué? Tengo de las rosas. ¿Qué fue eso, Pato? ¿Qué se hace eso? ¿Qué fue eso? Tengo miedo. ¿Billy? ¿Hola? ¿Está en el baño, Billy? ¿Y tú? No hay nadie, tía. Por aquí no hay nadie. Dependerme si viene Billy. Ay, tengo miedo, Milly. Creo que me estoy haciendo caca. No, ¿cómo que te estás haciendo caca, Chaco? Ay, Milly, tengo miedo. Pero para, por aquí no aparece. No, no, no. No parece que estamos aquí solos. Ay, Milly, tengo miedo. ¿Qué hacemos? Salimos con el camino. ¿Nos vamos? Ay, Milly. Ay, Milly. Ay, Milly. ¡Pato! Es Billy, Billy. ¿Qué querés de nosotros? Quiero ser su amigo. Ay, Milly. ¿Qué? Se acaba de meter dentro del garage. Pero, qué raro. Vamos a buscarlo. A ver qué es lo que pasa. Ay, Milly, tengo miedo. Me voy a acercar. ¿Qué? A ver qué pasa. Párate vos primero, sos la carnada. Para. A ver, Billy. Billy. Milly, a esa precio, Billy. ¿Qué pasa? Que no está. ¿Qué pasa? No está, Milly. Mira esto. ¿Qué? Acá hay una nota. ¿Cómo es una nota? ¿Qué diste? Es una nota. Y es de Billy. ¿Qué pone? Quiero que sean mis amigos. Si no, morirán. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo. Milly, pero aquí no hay nadie. Tía, vámonos. ¿Dónde está, Billy? Yo me piro, yo me piro, tía. Me voy, me voy, me voy. No quiero estar más aquí. Me voy a venir, Billy, por nosotros. Esto es culpa tuya, que lo sepas. Es tu culpa. Ay, que no, tuya. Milly, ¿qué loco vamos a hacer hoy? Bueno, primero vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué me vas a preparar a comer? Pizza. Ay, otra vez pizza, tía. Ya comimos, ya es pizza. Estamos una noche comida y alimentando una base de pizza. No puede ser. Bueno, perdón, Pato. Entonces cocina vos algo que quieras comer. Milly, hoy toca frutita. Ok, bueno, está bien. Me parece bien. Y si querés, podemos salir a caminar en un ratito. Ay, sí, me parece bien. Pero bueno, nos ponemos por aquí un rato la tele antes, ¿o qué? Dale. Ay, Pato. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Ay, suena como la música de los pitufos, pero como... ¿Qué? Es demoniada, sí, es como la música de los pitufos, tía. ¿Qué? Por pato. ¿Qué? No te la puedo creer. Se acaba de prender la tele sola. Ay, no jodas. Hola, soy el gato pitufo y hoy os vengo a decir que os conquistaré a todos. A las 3.33 de la mañana apareceré en la plaza del pueblo con todos mis aliados. Ya no habrá marcha atrás. Os conquistaré a todos. Unirás a mí o acabaré con todos. Que es el comunicado. Qué raro eso que pasó. Ay, no. Pato, Pato, tengo miedo, tengo miedo. No me gusta esto. Pero era como un pitufo demasiado realista. Ay, Pato, van a apoderarse de Brookhaven. No me gusta para nada esto. Ay, que no pasa nada. No te hagas la cabeza, Meli. No, ¿cómo que no me hagas la cabeza? Parece un pitufo diciendo que se va a dañar el Brookhaven. Pero, Meli, si los pitufos son pequeñitos, si hacemos así y les saltamos, los aplastamos a todos. Eso es verdad. Pero igualmente, Pato, no me gusta para nada esto. Voy a apagar la tele. Porque no pasa nada. Además, ya se ha desconectado y queda muchísimo rato, Meli. No va a aparecer ningún pitufo en la ciudad. Pato. Mira, es que lo más probable que haya pasado es saber lo que es. ¿Qué? Que haya sido tu abuela. Tu abuela, allá me digo, como trabaja en la televisión, un comunicado falso en la televisión. No, 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 no. Pato, yo me doy cuenta cuando es mi abuela y cuando no. Y te digo una cosa, no quiero que vayas a buscar el pitufo ese, ¿eh? Meli, no me lo puedes prohibir. Pato, sí que te lo puedo prohibir. No vas a ver al pitufo ese. ¿Y si voy, qué? Te cierro la puerta. No puedes salir de mi casa. Mira, Meli, ven, tengo un plan. Acompáñame. ¿Qué plan para esta noche? Mira. No, 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 no. Yo ya conozco tus planes. Acompáñame un momento. Siempre terminan de mala manita. Déjame salir. Mira, ves justamente detrás de la iglesia que hay como un tejado. Sí. Podemos irnos hasta ahí y observar con los prismáticos en el centro de la plaza, como ha dicho. Bueno, está bien, pero no nos podemos acercar, ¿ok? Vale, no nos acercamos. A no ser que no veamos nada. Bueno, si no vemos nada, sí. Pero si no, no quiero que nos acerquemos. Pato, tengo mucho miedo. ¿Y no nos podemos acercar ni un poquito, ni un poquito, ni un poquito? ¿Por qué? Ni un poquito. Bueno, vale. No nos acercamos ni un poquito. Meli, se está haciendo de noche, se está acercando la oscuridad y papá pitufo ya vendrá. No me gusta esto, Pato. Tengo miedo. Además, estoy investigando un poco acerca de eso. O sea, yo creo, Meli, que es una broma completamente. No sé, Pato, pero te digo algo. Y si te vas vos solito y yo me quedo acá, cosa que si pasa algo, bueno, yo sigo viva. Pero si no me ha dejado explicarte qué tipo de ser era. Ah, bueno, ¿qué tipo de ser es? A ver, me voy a sentar. Es un gato pitufo. Un gato pitufo, ok. Es un gato pitufo y viene como tipo como a atormentarnos. Ah, qué lindo, Pato. Me encanta la idea, ¿sabes? Pero es chiquito, a mí también. Es que es muy chiquito, capaz lo puedo avanzar. Era sarcasmo, no me encanta la idea. Ah, era sarcasmo. Sí, era sarcasmo. Pero Meli, es que es tan chiquito y además tiene como pelito. Sí, 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 muy lindo, muy lindo. Y pero si es chiquitito, igual te saca un hacha. ¿Y qué? ¿No lo pensaste? Y bueno, pero si me saca un hacha es chiquito y no pasa nada. Ay, Dios mío, Pato. Esto creo que no es buena idea. De verdad te lo digo. Meli, tenemos que descansar porque a las 3 de la mañana empieza nuestra expedición. Ay, está bien, Pato. Me voy arriba a dormir. Meli, Meli, Meli. Llegó la hora, llegó la hora. ¿Qué, qué? Eh, mamá, ¿qué pasa? No quiero ir al colegio. No soy tu madre, soy el Pato. Ah, ¿qué? Ay, Pato, ¿qué crees? Me despertaste. Meli, Meli, llegó el momento de acasar pitufos. ¿Cómo que llegó el momento de acasar pitufos, Pato? ¿Estás bien? Sí, sí, tenemos que ir, Meli. Ya se acercan las 3 y 33. Tenemos que ir a nuestra zona. ¿Qué? Bueno, ay, Pato. Pero tenés las cosas para defendernos en el caso de que nos ataque el pitufo malvado. Llevo mi super fuerza de Pato. Ay, Dios mío, estamos al horno. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? Que el partido está fuerte. Mira qué musculoso estoy. Bueno, sí, sí, lo que digas, Pato, lo que digas. ¿No se me nota ya el jean? No, la verdad que no. Ah, muchas gracias, eh. Ay, para. Estaremos por aquí, capaz. Si nos ponemos en esta zona, Meli, podemos verlo bien. Tenemos que venir acá al techo. Meli, ¿trajiste tus prismáticos? Sí, como siempre. Eh, para, 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 para. Lo voy a sacar por aquí y a ver si vemos, tipo, algo por algún lugar. ¿Dónde estás mirando tú? Pato, estoy mirando hacia comisaría y no veo nada. Yo tampoco veo nada por la comisaría. Y en el centro, centro, a ver, en las mesas no hay nadie, en los columpios no hay nadie. En el aeropuerto tampoco, en el rutiner tampoco, Pato, no hay nadie. No hay nada, ni en el banco, ni nada, tía. Son las 3 y 20. Ok, 3 y 20. O sea, que quedan 10 minutos para que aparezca. Pato, para mí no va a aparecer nadie, eh. ¿Y si alguien se está riendo de nosotros? Yo te lo dije, que seguramente sería una broma de tu abuela. No, no puede ser esto. Meli, no veo a nadie. Definitivamente creo que deberíamos de bajar e ir y comprobarlo por nosotros mismos. ¿Estás seguro? Yo creo que sí. ¿Y si no lo vimos, pero aparece? Mira, Meli, son las 3 y 33. ¿En serio? ¿Ya? No hay nadie, no hay nadie. Confirmo que no hay nadie, Meli. No, no hay nadie. Está todo despejado. Fue una broma que nos gastaron, Meli. Qué estafa, no puede ser. Venga, vamos, Meli, vamos, vamos. Ya estamos llegando. Con cuidado, Pato. De verdad te lo digo, eh. Con cuidado. Con cuidado porque si ya hemos observado que a 3 y 33 no había nada. Si vemos un pitufo, yo salgo corriendo. Pará, por aquí parece que no hay nadie. ¿Ves cómo estaba todo despejado, Meli? Es verdad, Pato, no hay nadie. No teníamos nada. Meli. ¿Qué? Meli. ¿Qué? Ay, no, Pato. Pato, ese es el pitufo. Que sí, Meli, creo que es el gato pitufo. Ay, no, esto no me gusta. Se está acercando hacia nosotros, Pato. ¿Me acercamos nosotros a él y le preguntamos cómo está? No, tengo miedo, Pato. Pero, Meli, mira, si esto es chiquito. Pato, es malvado, no te acerques. Pero ¿y cómo sabes que es malvado? Porque ¿no te acordás lo que decían las noticias? Es malvado. Meli, si tiene cara de amigo. Ay, Pato, hace lo que quiera. Pero yo salgo corriendo si pasa algo malo. Hola, gato pitufo, ¿cómo está? Hola, soy tu amigo. Ay, Meli, dije que es nuestro amigo, ¿eh? Esto tengo miedo. Quiero ser vuestro amigo. Ay, bueno. Y señor gato pitufo, ¿usted es bueno? Yo sí, soy bueno, solo quiero amigos. Ah, Pato. Meli, ha visto, parece amigable. ¡Qué malo! Bueno, y si eres nuestro amigo, ¿qué quieres que hagamos? Me gustaría comer un helado. Ay, Meli, me está diciendo que voy a comer un helado. Caza de mara, decimos que sí o decimos que no. Me parece que sí, ¿no? Sí, 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 por fin, quiero un helado. Ay, Meli, si parece que es amigable. Ay, gato pitufo, a partir de ahora seremos amigos. Aunque te esperaba más chiquito, yo me esperaba que te pudiese saltar encima y te pudiese aplastar. Es verdad eso. No digas eso o me enojaré. Pato, no le digas cosas al gato pitufo, no vaya a ser que se enoje. Que no se enoja. Vámonos, gato pitufo, vámonos por un helado. Gato pitufo, vamos por un helado. ¿Y cómo llegaste aquí, gato pitufo? Llegué en mi nave espacial. ¿Cómo que en tu nave espacial, gato pitufo? ¿Estás bien? Meli, yo creo que este está loco, ¿eh? ¿No hay nave espacial? No estoy loco, vengo del espacio. Pato, ¿viene de verdad el espacio? Este se está volviendo algo extraño. Yo qué sé si viene del espacio. Pregúntale a él de qué planeta viene. Señor gato pitufo, ¿de qué planeta viene usted? Vengo del planeta de los pitufos y vengo a sembrar el caos. Pato, esto se está poniendo feo. Y no es el helado lo que se pone feo. A nosotros, gato pitufo, no nos va a hacer daño, ¿verdad? Vosotros sois mis amigos, me ayudaréis. ¿A qué te vamos a ayudar, gato pitufo? A destruir el mundo y vendréis conmigo. Vení, Pato, vení, vamos afuera. Ya venimos, gato pitufo, ¿sabes? Ahí venimos. Ay, Meli, creo que este se está poniendo algo turbio, ¿no? No me está gustando para nada. No confío en el gato pitufo este. Yo te dije que era malvado. Pero yo creía que era nuestro amigo, Meli. ¿De qué estáis hablando? De nada, señor gato pitufo. Estamos hablando de que queremos ser sus mejores amigos, ¿no, Pato? Sí, 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 sí. Queremos ser tus mejores amigos. Eso, sí, sí. Vamos a ser amigos por siempre. ¿Sabéis qué pasa con mis mejores amigos, verdad? Sí, los cuidas para siempre. Siempre vas a comer muchos helados y esas cosas, ¿no? Los devoro. Ay, Pato, tengo miedo. Meli, Meli. Pero tú te vas a devorar. Pero si eres un pitufo enano, que agarra, te salta así y te pueda aplastar perfectamente. ¡Pato, no digas eso! El pitufo se está enojando. ¡Pato, cállate, por favor, te lo pido! Meli, pero es que, mira, ¿qué vienes tú a decirme a mí que me vas a devorar? Que te devoro yo a ti, que soy un pato salvaje. ¡Pato, basta! Voy a acabar con vosotros. ¡Ay, Pato! Meli, que le ha sacado un hacha al bicho este. ¡Eh, tú, gato pitufo! Se está perdiendo, se está dando contra una para el pitufo este. ¡Ay, tú, qué mierda! ¡Ay, Meli, está persiguiendo! Todo esto es tu culpa, que lo sepas. ¡Es tu culpa, Pato! ¡Vos le hiciste eso a los pitufos! ¡Vos le hiciste enojar! Venid aquí, venid con el pitufo. ¡Ay, Meli, pero que me está persiguiendo a mí, pero persigue a la hija, que es carne más joven que yo! ¡Cállate, Pato! Bueno, pitufo, pitufo, vale, seremos tú a mí y te ayudaremos a conquistar el mundo. Eso, te ayudamos a conquistar el mundo, pero con la condición de que no nos comas. ¡No comeré! ¡Yo los mataré! ¡Ay, Meli! ¡Ay, Pato, tengo miedo! ¡Que se ha vuelto malvado el picho este, eh! ¡Pero Meli, porre, no! ¡Meli! ¡Acabó con ella! Ahora voy a por ti. ¿Cómo que ahora viene a por mí? Sí, hombre, yo me voy a meter aquí en mi casa y ve a por mí si te atras... Ay, no, que es que la puerta es estrabada. ¡Gato, pitufo, fuera de aquí! Ya acabaste con Meli, conmigo no podrás. No me harás patita al horno. Me puedo quedar aquí mucho tiempo. Ya saldrás. ¡Pato, ya rompí la celda! ¡Que no quiero salir de aquí, Meli! ¡No quiero mirar! ¡Qué está pasando por ahí el noob! ¡Escapemos! ¿Qué, qué, pero qué? ¡Vámonos! Meli, ¿cómo ha roto la celda? Eh, superpoderes que tengo. No me pregunte, mejor vayámonos de acá. Pero ve... ¡No, párate! ¡Ay, no! ¡Escapamos a escapar de la vida de un malvado! ¡Ay, no! Tenemos, Meli, que subir la escalera y escapar por el respiradero. Pero, ¿en serio nos tenemos que meter por aquí? Sí, nos tenemos que meter por acá. ¡Ay, Meli! ¡Ay! ¿Qué me pasa yo? ¡Pato, ahí está él! ¡No! ¡Abracito! ¡No, Pato! Está como congelado, no sé. Es verdad, tenemos poco tiempo para escapar. ¡Ay, mira, Meli! ¡Es un gatito! No te distraigas, vení. ¿Dónde está, Meli? Acá estoy, vení acá. ¡Hala, Meli! Mira, 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 ven, ven, ven. ¡Ay, Dios mío! Está desaparecido el pelotocino. ¡Ay, no! ¡Pobre pelotocino! ¿Qué hizo el nupe? Eso es porque tiene competencia mala, ¿eh? Eso desaparecerá el pelotocino. ¡Vamos, escapémonos de acá! Mucho cuidado, Meli. Vale, listo. Y ahora nos matamos ahí. Lo tenemos que meter por la ventila, pero... ¿Por dónde vamos? Yo creo que voy por acá. No, Meli, que por aquí hay una flecha. ¡Ah! ¡Me lo había visto! Para, vamos por aquí. Para, para, para ahí. Ahora izquierda o derecha. Vale. ¿De qué sería? Yo sigo la flecha, Meli. Yo sigo la flecha. ¿Dónde está la flecha? Y para mí, ¿ves? Es una trampa. Que no. ¿Y esto? Toca aquí para salir del espetadero para abrirlo. Ok, vamos por aquí. Vamos por acá, dale. ¡Hala! ¡Uy! ¡Wow! Para, parece que he caído bien. Hemos llegado al lugar. Entonces hay que tener cuidado con el ácido. Meli, tenemos que saltar del ácido. ¿Cómo que ácido? No lo sé. A ver, el noob este que nos ha dejado por aquí un montonazo de ácido. Trata de no morir, dice. Trata encima. Claro, tienes que intentarlo, pero por saberlo dice por ti, porque hay demasiado noob. Yo no soy noob. ¡Ay, páramelo! Creaste el ovi. ¿Qué? Claro, porque hay el ovi del noob. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué gracioso que sos, eh! Mira, Meli, hay aquí un montonazo de cosas, tipo, que parece todo un experimento o no sé qué onda. ¿Te digo algo? ¿Oy, quieto? Pero yo ahora no soy ninguna noob. Ahora soy toda una probaza. A ver, te lo demuestro. Y si hay una trampa y realmente esto es chicle... ¿Cómo que es chicle? ¡No! ¿Qué hiciste? Vale, creo que no era chicle, Meli. Ay, Dios mío. ¿Ahora te das cuenta? Y bueno, no lo sé capaz de hacer una trampa del noob para disfraernos. Qué malardo, por favor. Uy, ¿y todo esto? ¡Ay, rayos láser! Meli, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Te fuiste a controlar rayos láser? ¡Rayos láser! Meli, ¿otra vez, tía? No, te juro que no. Venga, por favor, salta, concéntrate. Ok. ¡Concéntrate, Meli! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Venga, vamos! ¡Bien! ¡Casi que no paso! ¡Casi me muero! Para, y todo esto... ¡Hala, tú! Para, hay un montonazo de chicle por aquí. Que no es chicle, es ácido. Yo te diría que te das cuidado porque si no se te puede deshacer un pie. Y esto, tía, te vamos a saltar por aquí. Ok, sí. Meli, está el nube de aquí enfrente nuestra. ¿Qué? ¿Y por qué tengo que venir acá? ¡No me gusta! Pues no lo sé, porque creo que este es el camino que nos he indicado. Mira, pero nos queda un abrazo y está con los brazos abiertos. Pero que no te quiera dar un abrazo. Te quiere comer o partirte en mil pedazos. Yo te diría que corras. ¿Ah, sí? Te lo recomiendo. Bueno, vale, pues tenemos que seguir las cuatajitas. ¡Uy, mira! Ok. Poner cuidado. Cartel de precaución. Si pone cuidado, es que no hay que tener cuidado. Sí, sí, que voy a tener cuidado. Somos los dos iguales, ¿eh? Y bueno, no sé. ¿Y esto, tía? ¡Ay, no! Yo también me voy a morir. Yo también, tía, pero es que hay algo como motivo. Por aquí, por el lado, y quiero ver qué es. ¿Qué hay? ¿Dónde? Hay como un montonazo de ácido y un montón de aclones del rostro que me está queriendo ayudar. Es verdad. Capaz el rostro original y que lo han clonado. O tal vez ese científico es el que está creando al noob malvado. Mira, Meli, está muchísimo moco por aquí. No es moco, es ácido. Además, disculpadme, pero yo no soy una mocosa como vos. ¡Eh, pero! ¡Buah! Hablando de moco, tremendos mocos hay acá, ¿eh? Tremendos mocos chastas, ¿eh, Meli? ¡No puede ser! Me voy a quedar ciega. Le hay un montón. ¿Estás desfriada? No. ¿No? Ahora no. ¿De verdad? ¡Ha hecho! ¿Ves? Como si ahora estuve el que haya acatado este moco. Perdón. ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Hay algunos millones que ponen danger. Ojo, esto me gusta, Meli. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, con mucho cuidado. ¿Te gusta de verdad el peligro? Y sí, me encanta la adrenalina. ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy a morir. ¡Uf! Casi me atrapa el ácido. ¡Casi, tía! Para, te vas a encontrar un botón para abrir la puerta. ¿Qué botón? ¿Qué botón? Eh, hay que buscar el botón. ¿Dónde estás, botoncito? Pues no lo sé, pero creo que habrá que ir por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Encontraste el botón? Pues puede ser que sí que esté en esta zona, ¿no? ¡Ah, para, Pato! ¡Está por acá! Es verdad, mira. Aquí no. ¡Aquí está el botón! ¿Quién es una gente que es el noob que hasta nos pone dónde están las flechas? Literal, ¿eh? Nos ayuda mucho. Al fin y al cabo, el no no va a ser tan malvado como creíamos, ¿eh? La verdad que sí. ¡Ay, no! O capaz sí. Pato, míralo. Está ahí adelante. Y creo que ¿sabes cuál es el próximo paso? ¿El cuál? Meternos en su boca. ¿Cómo que meternos en su boca? ¡Y que nos coma, sí! ¿Y que salgamos por el trasero? Sí. ¡Ay, mira, Meli! Por aquí hemos estado antes, ¿te acuerdas? No. ¡Es verdad! Antes estuvimos por acá. Con mucho cuidado, Meli, con mucho cuidado a la hora de saltar. Te lo dije. Ten cuidado. ¡Ay! Pato. ¿Qué? ¡Pato! ¿Qué me pasó? ¿Estás convertido en un noob? ¡Soy un noob! ¡Ay, para! Y a mí me ha comido. ¿Cómo que te comió? Que sigue. Estoy dentro de la boca del noob. ¡Venga, ven conmigo, Meli! Te hicieron de la cara. En la realidad duele. ¡Pato! Esto es horrible. No me gusta ser un noob. Es un noob. ¡Pato, mírame! Volví a la normalidad. ¡Ay! Pero... Me morí. Hola. ¿Volví a la normalidad? Ven conmigo, ven conmigo aquí, Meli. Venga, pásate esto rápido, por favor. Que me quiero escapar de aquí, tía. Mirá, volví a la normalidad. Ya no soy ningún noob. Yo no sé para qué te traigo ningún laboratorio secreto. Si ya es para ese que nos van a encerrar. Y al final vamos a tener que escapar juntos. Y escapar contigo a un suplicio. Ay, perdón. Perdóname por no ser tan buena como vos. Claro, a mí no me vistieron de noob como a ti. No, en cualquier momento te visten. Espera caerte. Claro, claro, claro. Que te lo crees tú. Malardo. Venga, Meli, vamos por aquí. Dale, dale, dale. A ver, yo creo que hay que ir por acá. Por lo blanco, ¿no? No hay que tocar lo rojo. Repito, no toques lo rojo. Que ya lo sé, que ya lo sé. De nuevo. No hay que tocar lo rojo. A ver, tía, te caíste al moquito que había. Venga, vamos, Meli. No te entretengas, tía. Que tengo hambre y me quiero ir a comer a un restaurante. Me tienes que invitar por mala razón. Me volví a morir. 2.000 años más tarde. Venga, Meli. Casi me muero. Es que no puede ser más mala, de verdad. No puede ser. Pato, no me digas eso. Yo no soy noob. Y si soy un noob, aunque sea, no soy el malvado. Uy, creo que tengo que salir por aquí. ¿Y esto? Estamos bajando. Ay, mira, está el corazón del noob. Ay, tiene un corazoncito lindo. Nos está demostrando sus sentimientos. Nos quiere el noob. Uy, parad. Y nos ha dado que viene a acabar de ahí, pobrecito. Somos malas personas, Meli. Ay, parad. Nos tenemos que meter por acá y ahora hacia dónde salimos. ¡Hacia el culo! Uy, Meli. Uy, eso fue feo. Ahí olé un poco mal. Huele mal acá. ¿Qué pone aquí? Dice, tenemos que ir hacia el juego como para escapar del cuerpo del noob. O sea, como que hemos escapado. ¡Ya nos escapamos! Claro, que hemos escapado del cuerpo del noob. Muy bien, científico, ya lo sabemos. Él salía por el culo y olía muy mal. O sea, teníamos que salir por estas tuberías y creo que ya escapamos. ¿Ya escapamos del noob, tía? Creo, no lo sé. Pero todavía nos queda muchísimo para escapar del noob, Meli. No es tan fácil como tú te piensas, ¿eh? A ver, tía, otra vez te fuiste al piso. No puede ser, Meli. Venga y venga aquí, acompáñame. Ahí voy, Pato, ya voy, espérame. Ay, mira, hay aquí en la casa del Blux Cola. Ay, no puede ser. Cada vez más ácido, me voy a morir. Cada vez más y cada vez menos lugar para pasar. Tía, no puede ser. No te la creo. Venga, vamos, Meli, tú puedes. Dios mío, este hobby es para ponerme a prueba de qué tan noob soy. Y la verdad que me sorprende saber lo noob que soy. Ay, Dios mío, me morí. No, 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 no me morí, Pato, no me morí. No, 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 no te moríces, ¿no? Acompáñame por aquí, venga, salta, 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 salta y ahora tenemos que subir por aquí. ¿Y ahora? ¿Dónde vamos? Ahora tú, Pato. Ay, no, ¿qué es esto? Para, es como que está como en una sala secreta. ¡Es una trampa secreta! Meli, aquí hay muchísima gente a los lados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que continuar para adelante? Vení, vení, vení. Reunión, reunión, reunión. Reunión, ¿en serio me vas a hacer para atrás? Venía casi. ¿Qué pasa? Esa puerta es nuestra puerta de salida. O sea, ya después escapamos de un malvado. Mira, tía, pone peligro. No tocar. ¿Dónde? No tocar, aquí es la tuya. No tocar, ¿qué? ¿Qué no hay que tocar? ¡Ah! Pues creo que era eso, ¿no? Ay, sí, no hay que tocar los rayos de hacer Pato. Tengo que volver a pasar esto. ¡No me tomo el checkpoint! En serio no te lo tomo. No tocaste el checkpoint, Meli. Creo que no. De verdad no te he tocado el checkpoint. ¡Me volví a morir! ¿Dónde estás, Meli? Estoy todavía pasando el ácido. Ay, tía, no puede ser de nuevo. Ya voy. Ahora sí, estoy subiendo las escaleras. Venga, sube, Meli. Te espera aquí. Y ahora vamos juntos hacia acá. Ven, 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 ven. Pero espera, Pato. Que a mí me está hablando de científico. ¿En serio? ¿También te está hablando de científico? Sí. ¿Qué tipo más pesado? Venga, Meli. Habla mucho. Es muy fácil. Pero andaba por el lado, tía. Pero andaba por el lado, maldad. Uy, 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 uy. ¿Qué me dijiste? Bueno, sí. Disculpame. Por una vez tuviste razón. A ver, que me lo pasé fácil, ¿eh? Ay, Pato. ¿Qué? Nuestra libertad. Llegamos a la salida. O para, o capaz no. Ay, no. Bueno, sigue. Realmente sigue. Estamos fuera. Ok. Pero todavía no terminamos de escapar del noob. Tenemos las últimas pruebas del noob. Ay, Dios. Y después de esto, Meli, ¿sabes lo que toca? ¿Qué? Escaparse. Escapar. Nos vamos a escapar de aquí. ¿Nos escapamos del noob? O capaz no, para. A ver. O capaz no. Uy, ¿y todo esto, tía? ¿Y esto? Ahora tú, para. Pato, no, te moriste. Es que es con mucha velocidad, Meli. ¿Dónde estás? Te espero acá. Hola, Pato. Mira, 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 mira cómo salto. Mira cómo salto. Tenemos que pasar todo esto. Uy, 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 uy. Me muero. Esto no te lo pasas tú. ¿Cómo que no? Estoy atrás tuyo. Sí, pues ten cuidado. Ay, tía. ¡Ah! Me morí. ¿Te lo has pasado? No. Ay, no, tía. Que me he ido hasta el frente. No puede ser. No puede ser. Para, 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 para. Vamos de nuevo. Había que girar, tía. Y había que girar una zona. Y es como un tipo como súper extraño. Dale, dale. Vamos bien, eh. Dale, Pato, que se puede. Ay, no, tía. Otra vez. ¡Otra vez me morí! No te la creo. No te la creo, tía. Ese rayo láser es lo peor que me pudieron haber hecho. El rayo láser que después parece como que va a terminar y realmente no. Realmente tienes que ir hacia la esquina. ¿Qué? No me lo creo. Me volví a morir. Vale. Me acabo de morir yo también. Venga, Meli. Ahora sí. Ahora sí que puedo. ¿Tú me crees? ¿Me lo paso o no me lo paso? ¿Estás pasando? No, vos no. No te lo pasas. ¿Cómo que no me lo paso? Estás muy malardo. ¡Me lo pasé, Pato! Acá estoy. Ay, no. Te lo has pasado. Te lo has pasado, Meli. Pato. Listo. Llegué yo también. No se termina todavía. ¿Cómo que no? Ay, mira, pero si está en un simpático hay que le dar abrazos siempre. No, no tiene cara de simpático. Mirale la cara. Porque tengo un ojito rojo. No pasa nada, Meli. No tienes que tener miedo. Acá dice que nos escapamos del laboratorio del noob, pero tenemos que competir contra el noob. Ahora tú, para que hay que dispararle. Meli, ayúdame, tía. Te estoy ayudando, Pato, pero es inmortal. ¿Cómo vas a ser inmortal, Meli? Que no, es inmortal. Me están dando los rayos láser. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que te dice, hombre? Los rayos láser. Me mató el rayo láser. Tía, ¿en serio? Sí. Que únicamente tienes que saltar, Meli. Que no tienes que hacer nada más. Ay, otra vez me convirtí en un noob. Vení, noob. Somos amigos. Ahora estás resubando. Yo también soy un noob. No me mates. Para, ¿cuánto llevas tú de vida? ¿Cuánto tienes tú? Tiene, ay, me volví a morir. ¿500 y pico o cuánto tienes? Tiene 650 el noob. 650, pero ¿cómo va a ser eso? Pero si yo tengo 350. Y bueno, a ver, yo me morí dos veces. Y bueno, pero es que no es normal. Dale, Meli, ya falta poquito. Me queda dos golpes más, dos golpes más, Meli. ¿En serio? Dos golpes más. A mí me falta un montón todavía. Solo me queda uno. Ala, tú acabo de hacer explotar el noob. ¿En serio? Yo todavía no, Pato. Acabo de hacer explotar el noob. Ay, para, mira. ¿Qué? Está aquí su cabecita. Ay, no, por el noob. Para, luego explotar en cualquier momento. 5, 4, 3, 2, 3. ¡Explotó! ¡Listo! ¿Y ahora qué tenemos que hacer, Chia? ¿Podemos ir? Hemos pasado la puerta y estamos en un peor que es juego. Pero si yo que estamos aquí otra vez de nuevo atrapados. ¡Ya voy!